Jefe de jefes de la banda grupera Jesús Soltero Mis amigos esta es una gran exclusiva, si una gran exclusiva del canal de Chuy Soltero Si ustedes pensaban que Arnulfo Jr. había comenzado su carrera con Reyes del Camino Nos equivocamos, esta es la verdadera super historia Alejandro de León, saludos al Toro de la Colonia, Pedro Lozano Pepe Luis Aldaña, saludos Chuy y Héctor de Monterrey, Nuevo León Miguel Ángel Banda, Arnulfo Jr. llegó a estar en el golpe, contéstalo tú Sí, sí ¿Sí? Sí A ver, ¿cómo estuvo esa historia? Lo que pasa es que cuando yo inicié con el golpe Don Arnulfo, aquí le mando un saludo, vocalistas de los traileros del norte Este, pues estaba ahí cerca Entonces por medio de él, me dijo el señor Silvano Cano Que si le podía dar la oportunidad a un hijo de Don Arnulfo Que era en este caso Arnulfo Jr. Entonces, este, llevó ahí mi compadrito Arnulfo Este, y se trataba de que pues iba a ser la segunda voz Nada más que el problema ahí es de que él es primera voz también Es más, ya ahorita se dan cuenta que es un cantante muy importante aquí de Monterrey Entonces, este, él era primera voz y yo primera voz Entonces no podía hacerse primera y segunda No, no, no cabía, o sea, no cabía la segunda La voz de él Era igual que la mía, primera voz Entonces, una segunda voz es segunda voz Entonces por eso no se dio el Duró como unos dos, tres meses nada más con nosotros Dos, tres meses Bueno, pero a ver, a ver Entonces, él todavía no andaba con los reyes del camino No, 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 todavía no Entonces quiere decir que ya en el show aquí de Lo Grupero Quien le dio la entrada fue el grupo El Golpe Sí Fíjate qué historia Qué bonito Oye, y qué buena pregunta nos acaban de hacer para que tú la respondas Y quién fue en la oficina de Servando Cano Y quién pidió la oportunidad Este, Arnulfo le dice a Cano Y luego Cano te dice a ti Que si le das o por ahí Y se hace ahí, ¿verdad? Qué padre Sí, sí Estas son las historias Estas son las historias que el público quiere escuchar Esas son las historias que nunca se había contado Esa nunca la habíamos contado La gente, no sé cómo supo La persona que habló, no sé cómo se enteró Pero esa nunca la había contado en público O sea que es una exclusiva además Qué dice tan hermosa De que estén viendo aquí con Jesús Soltero En la página de Facebook Esto y nos encontramos con una exclusiva Del tamaño del mundo Que confiesa el mismo Héctor Que nunca la había contado Y que esa pregunta llegó Por alguien que ¿Mande? Sí, por alguien que No sabemos quién fue Pero A ver Miguel Ángel Banda fue el que dijo, ¿verdad? Ok ¿Sí? ¿Lo conoces? No 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 Él fue el que hizo la pregunta del millón En estos momentos Qué padre Se queda en la historia Y usted que nos está viendo Ha sido testigo Está compartiendo la página Lomelí Alberto Alberto, ¿cómo estás? El golpe Dice un grupo con estilo diferente a Vaquero No se aventaron A copiando lo que Lo ya hecho A ver, a ver Así es ¿Sí? Sí, así es Mira Cuando Inicio Cuando yo inicie con Vaquero Ellos ya tenían un estilo propio Sí Ellos Era el que cantaba y todo Cuando yo inicio Yo no podía copiar A ellos Yo tenía que hacer mi propio estilo Me la rifé Porque dije A ver, o los imito O hago mi estilo Pero me arriesgo a que no No le guste a la gente Entonces me arriesgué Y hice mi propia voz La que La de no copiar a nadie Mi voz Así como me salía Me salgo de Vaquero Y yo no me iba a llevar El estilo Vaquero El teclado Y todos los sonidos Que ellos tenían Yo tenía que hacer Un estilo propio Entonces Inicio No nada más en la voz Tienes que iniciar desde los teclados Yo compré un teclado Y empecé a sacar sonidos Para cuando ya Inicie el golpe El tecladista que entró Ya sabía yo Ya sabía cuál sonido iba a usar El piano Los violines Los violines con piano O sea Yo hice las combinaciones Y le dije Así va a ser Esto es lo que quiero Porque no se parece a nadie Para que desde cuando iniciara el golpe Supieran desde la música Antes de la voz Quién era el grupo Que estaba tocando Que bonito Y el estilo Pues muy romántico Tu voz Un vocerrón Pero cantando canciones Como Yo soy aquel De Rafael Y Es correcto Y canciones De compositores Pues En un dado caso Románticos Juveniles Como Josué Llamarada Este ¿Qué más Mi soledad Le grabé a Josué Llamarada Mi soledad En el periódico de ayer Y no recuerdo cuál otro Le grabé tres o cuatro canciones No toda la gente Es como Jesús Soltero No me desaires Este Carlos Junior Llame Y esto se puso bueno Jefe De la banda Grupera Jesús Soltero Grupera Jesús Soltero Jesús Soltero